La Comunidad Autónoma Gracias por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa para presentarles la campaña de lucha contra los incendios forestales para este año. Como ven, me acompaña el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, que sin duda es el que sabe más de estas cuestiones. Y ante alguna pregunta suya y algún dato más que él va a ampliar, seguro que les dará más información que yo. La presentación de la campaña de la lucha contra los incendios forestales se efectúa este año como en años anteriores. Era tradición, si es cierto, que se solía hacer en estas fechas, en León, en el centro del fuego, si no recuerdo mal, por parte del consejero de Fomento, que ahora soy yo en funciones. Pero en todo lo demás es exactamente igual. Siempre se hace en los días previos al inicio de lo que se denomina época de peligro de alto de incendios. Y la declaración efectiva de esa época de peligro se va a publicar en el boletín de Castilla y León el 29 de junio. Y saben ustedes que, como siempre, abarca el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. Aunque se puede ampliar durante octubre, si fuese necesario. Todo depende de cómo transcurra la climatología. Los principios generales de la lucha contra incendios forestales son básicamente dos, los de todos los años. Por un lado, la precaución y la prudencia. Y por otro lado, la colaboración en las labores de extinción. Todos los años, que en algunas ocasiones acompañaba yo al consejero Silván, al consejero de Fomento. Él hacía mucho énfasis y hoy mismo lo hacía el director general con los delegados territoriales. Porque previamente hemos tenido una reunión con los delegados territoriales, como también era habitual en la presentación de esta campaña. Siempre se hace mucho énfasis y hay que volverlo a hacer. Que es fundamental extremar la precaución y evitar las imprudencias. O sea, el problema del fuego, de los incendios, es un problema de todos, de todos. Y hay que extremar la precaución y evitar las imprudencias para intentar evitar que el fuego, que los incendios, se produzcan durante todo el año. Pero especialmente en estos meses, que son, sin duda, los meses de mayor riesgo de incendio. Se sabe, porque la serie histórica sí lo indica, que solo un porcentaje muy bajo, 7 de cada 100, es decir, el 7%, 7 de cada 100, de los incendios que se producen, se producen por causas naturales. Es decir, más del 90%, el 93% de los incendios que se producen por causas naturales, es decir, más del 90%, el 93% de los incendios que se producen por causas naturales, son evitables. Pero es cierto que ahí están las condiciones meteorológicas, es cierto que ahí está, además, este año, un año seco, aunque ha habido lluvias últimamente y una cosecha complicada. Y eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos reducir el número de incendios, sí que podemos reducir el número de incendios, simplemente eso, con precaución, con prudencia y con la colaboración. Se trata, y me dirijo a los ciudadanos, de hacer un uso responsable del fuego para evitar que un gran número de incendios derivados de la acción del hombre se puedan evitar. No solo de incendios, sino los riesgos y las consecuencias que acarrean esos incendios. Y esto es fundamental que lo entiendan, y así lleva trabajando la Consejería de Fomento, los ciudadanos de nuestra comunidad. Lleva trabajando años en este asunto. Además de esto, y siendo difícil de explicar, el 50% de los incendios se producen porque alguien de forma deliberada prende el monte. Aquí ya no es una imprudencia, aquí ya estamos hablando de algo, de un paso más. Alguien deliberadamente decide prender el monte, sabiendo que entraña peligros y daños, peligros para las personas y, lógicamente, daños económicos. Y, curiosamente, por lo general, se concentran casi siempre en las mismas zonas, esos incendios provocados. Ya no estamos hablando de imprudencias, sino de incendios provocados. Por eso resulta fundamental la colaboración de los ciudadanos, la colaboración de la población en la denuncia de las acciones de riesgo y de las personas responsables. Eso es fundamental, que los ciudadanos participen y colaboren con las administraciones a la hora de denunciar las acciones de riesgo y las personas responsables. Por eso les decía yo que es importante hacer un llamamiento a la población para la necesaria colaboración y concienciación en la prevención y, en último caso, en la conveniencia de la denuncia. Es fundamental. ¿Cuáles son las características generales del operativo contra incendios del año 2014? Lo primero que tienen que saber, como todos los años, el operativo permanece activo durante todo el año. Es decir, no solo se actúa como algunas veces se escucha, se lee, se ve durante estos tres meses de alto riesgo, sino el operativo se mantiene durante todo el año. Y en este momento ya está organizado a su máximo nivel y para dar buena cobertura, una adecuada cobertura a este periodo de alto riesgo. El operativo todo el año, en este momento, a día de hoy, está perfectamente organizado, el director general se lo puede explicar, para dar cobertura a los periodos de máximo riesgo, que son los periodos del calor del verano. Otra característica es que el operativo tiene carácter autonómico. Desde hace años, la Consejería de Fomento viene trabajando en esa idea. Antiguamente, el operativo parecía que era una disputa entre provincias. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene un helicóptero? ¿Quién tiene más cuadrillas? El operativo es autonómico. Ya desde hace años. Fue un paso que dio la Consejería de Fomento para poner... El operativo atiende a todo el territorio, esté donde esté. Es decir, habrá unas cuadrillas que estén en Valladolid y otras en Ávila, pero todo el operativo atiende a todo el territorio. Y esto no es nuevo. Esto lo ha venido haciendo. Es algo que, a lo largo de esta legislatura, fue implantando la Consejería de Fomento. Y entendemos que los medios materiales y humanos que tenemos son, ahora les pasaré a explicar, suficiente para actuar en todas las provincias. Y, además, para que puedan desplazarse fácilmente de unos lugares a otros mediante los protocolos que ya están establecidos desde hace tiempo. El operativo está basado también en la absoluta colaboración y coordinación de todas las administraciones. En primer lugar, la colaboración a nivel interno de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, que cuenta con 10 centros de mando y con la Agencia de Protección Civil para atender las situaciones de emergencia. Y, a nivel provincial, con las nueve delegaciones territoriales a través del apoyo de la Dirección General del Medio Natural a las nueve provincias. En segundo lugar, el operativo cuenta con la coordinación con los medios de extinción de otras Administraciones. Por un lado, la Administración del Estado, a través de la delegación y de las subdelegaciones de gobierno, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad que colaboran en la investigación del 100% de los incendios forestales para identificar, sancionar y, si es posible, detener a los autores. También con la colaboración de medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y también con la colaboración del Ministerio de Defensa a través de la UME. Además, también colabora, dentro de esta coordinación con otras Administraciones, con los ayuntamientos, las diputaciones y las mancomunidades para que sus vehículos colaboren en la lucha contra los incendios forestales. Y también, incluso, y esto es frecuente, con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de Portugal, con más de 500 intervenciones conjuntas en los últimos años. Los medios con los que cuenta este año el operativo para la campaña son los siguientes. En primer lugar, cuenta con más medios, por una sencilla razón, porque tiene más presupuesto, porque se ha incorporado 5 millones de euros al presupuesto para este plan, para la lucha contra los incendios, que, como saben, surgió de un acuerdo del diálogo social. Pues los medios para esta campaña son 4.129 efectivos. Es el, yo creo que es el operativo más consolidado de los últimos tres años. En cuanto a medios aéreos de la Junta, cuenta con 20 helicópteros. A estos hay que añadir los medios aéreos del Estado, que actúan con actuaciones preferentes en nuestra comunidad. Cuenta con 135 cuadrillas, 115 terrestres y 60 helicópteros transportadas, 196 autobombas, 24 retenes de máquina, 200 puestos y cámaras de vigilancia, más de 19.000 kilómetros de cortafuegos y más de 2.000 puntos de agua utilizados por los medios para abastecer en las operaciones de extinción. Luego, luego el director general les va a hablar de la eficacia del operativo, porque ya hay unos datos, entendemos que el operativo este año se ha incrementado, no lo entendemos, es así, les recuerdo que se incrementa como consecuencia de los 5 millones que se incorporan al presupuesto por un acuerdo en el diálogo social, pero también es importante que conozcan la eficacia de este operativo y les va a dar algunos datos de la serie histórica que tiene la Consejería de Fomento, luego el director general. Creemos que el operativo está debidamente dimensionado, está bien organizado y es un buen ejemplo de colaboración y coordinación entre todas las administraciones. Pero, insisto, es fundamental concienciar a los ciudadanos y es fundamental también la colaboración de los ciudadanos para que la respuesta sea aún más eficaz. La eficacia del operativo resulta avalada por el hecho de que el número de incendios que no llega a una hectárea, es decir, lo que se denominan los técnicos conatos de incendio, aumenta año tras año y se reducen, o sea, los conatos aumentan año tras año tras año y se reducen sustancialmente las superficies quemadas. Pero bueno, estos datos ahora se los da el director general. Si les parece el director general, les da algunos datos más y luego quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular a los dos. Pues, muchas gracias, consejero. Y, si les parece, vamos a empezar por recordar los datos de la campaña 2014. Datos que nunca hemos dado hasta ahora del año completo, porque en el resumen que hacemos de la campaña los damos hasta el otoño. Y el año estadístico de 2014, pues, aún no se lo hemos presentado. Daremos luego un anticipo de cómo ha ido esta pre-campaña, los datos hasta la fecha, y en un poquito más de detalle, pues, datos del operativo que en líneas generales ha adelantado el consejero. Bien, pues, estos son los resultados definitivos del año 2014. Unos pocos comentarios sobre estos datos que yo creo que por sí mismo son muy reveladores. El primero, quizás, sobre el número total de incendios en 2014. Fueron 1.389 incendios los que se produjeron a lo largo de todo el año, cuando el promedio de la última década era algo más de 2.000, 2016. Es decir, hubo una reducción de un 31% de los incendios. Otro dato muy significativo de esta tabla, el porcentaje de conatos. Los conatos, saben ustedes, que son aquellos incendios que no llegan a la hectárea, porque somos capaces de llegar a atajarlos y controlarlos en muy poco tiempo, que es una medida de la eficacia del operativo. Pues, ese porcentaje subió en el año 2014 al 68%, sobre el 54% de media del promedio de la década. Otro dato también abrumador, la superficie arbolada. La superficie arbolada quemada el año pasado fue de unas, bueno, de 1.087 hectáreas, frente a la media del decenio último que rondaba las 5.000, ¿no? Un descenso del 78% y quizás el más significativo de todos, porque es uno de los mejores datos desde que tenemos registros de incendios, fueron esas escasas 5.000 hectáreas, 4.900 hectáreas totales de superficie forestal, quemada frente a la media del decenio que eran casi 22.000, ¿no? Un 77% de reducción. Es decir, unos buenos datos que vaya por delante que son medias. Es decir, tenemos años buenos y a los años buenos, pues, a veces, a dos años tenemos uno malo, ¿no? Lo importante, como siempre hemos dicho, son las tendencias y ver los datos de evolución, ¿no? Esto es lo que les he contado, simplemente destacar que el año pasado hubo un único gran incendio, que son los de más de 500 hectáreas, los famosos grandes incendios forestales, que cada vez suelen ser más frecuentes y son los más problemáticos y conflictivos. También es el mejor registro del decenio. Y otro dato quizás curioso para entender la labor del operativo, ¿no? Hubo 505 intervenciones fuera de nuestro ámbito competencial, es decir, en incendios urbanos o agrícolas, que son competencias de ayuntamientos, diputaciones. Nosotros, cuando hay un incendio, actuamos, le atendemos, sabemos que el incendio está allí, hay una emergencia y, además, sabemos dónde empieza y no sabemos dónde puede acabar, ¿no? Y en esa colaboración, que es recíproca, también con las administraciones locales, pues, las 505 intervenciones, que son algo más del 25, una de cada cuatro salidas, algo más se hace a un incendio de estas características, ¿no? ¿Cómo ha ido este primer semestre, que está a punto de acabar? Ilustrado con unas fotos de incendios de este invierno en la provincia de Ávila, también ya muy llamativas e ilustrativas, de que en invierno también tenemos incendios, ¿no? Pues, volviendo a los mismos parámetros, en 2015, frente al promedio de la última década, ya 2005-14, hemos tenido 722 incendios frente a los 900 que teníamos en esas fechas en el último decenio, una reducción de un 20%. En conatos, el mismo porcentaje que en el 2014, sigue esa tendencia en la primera mitad del 2015, 63% de conatos frente al 49 de la década, y también hasta la fecha, y esto creo que es madera, vamos a tocar madera, en este primer semestre llevamos 2.600 hectáreas de superficie forestal frente a las 7.000 de promedio, una reducción del 63%, y sobre todo, y muy importante desde el punto de vista ecológico, esas hectáreas arboladas, que son las que más nos preocupan, solamente 192 hectáreas quemadas en este primer semestre, frente a las 1.100 que en un año promedio llevaríamos. Es decir, la pre-campaña hasta ahora no ha sido mala. Bien, esto es lo que les he contado. Pero, importante, no hemos tenido una mala pre-campaña, les he preparado estos dos mapitas, que se los cuento muy rápidamente, porque son muy ilustrativos de lo que va a suceder y que tenemos que estar con la atención puesta en lo que va a venir las próximas semanas, los próximos meses. Este mapa, que lo podrán ver ustedes en el más detalle en la documentación, es como, en colores, simplemente es por comarcas, el porcentaje de precipitación de los últimos meses, el déficit sobre la media, un año medio de lluvias medias, el déficit hídrico que ha habido. En mayo, hace un mes, cuando no habían caído todavía estas últimas lluvias de las tormentas de junio. Los colores rojos significa que estamos en un déficit de casi el 25% de un año medio. Es decir, que no ha llegado ni al 25% las precipitaciones. Estos colores marrones, incluso los azules claros, todos son colores que los marrones, tonos marrones, ocres, son menos del 50%, los azules claritos son entre el 50% y el 75%, por debajo de un año medio, de las lluvias del año medio, que sea al 100%. Y solamente el norte de Burgos y la comarca de Riaño, en azul oscuro, están por encima de las precipitaciones de un año medio. Con las lluvias de este mes de junio, ahora, de junio, de estos días, vemos que se ha paliado un poco la situación, hemos pasado a unos tonos azules, pero seguimos con un déficit hídrico importante. Estamos con precipitaciones entre un 50% y un 75% de un año promedio. Lo podemos ver, esto también los agricultores lo saben bien, porque esta zona es la que va a tener muchos problemas con la cosecha, porque ha sido una zona realmente donde las precipitaciones han sido muy, muy escasas. Esto ha paliado un poco, pero estamos todavía con una situación hídrica muy baja. ¿Qué significa? Que hay poca humedad, que la vegetación va a tener poca humedad y que los incendios pueden ser potencialmente mucho más peligrosos. Bien, a pesar de ello, el consejero lo adelantaba, estas lluvias no nos han hecho adelantar la época de peligro alto, porque vamos a mantenerla a los tres meses de verano. Bueno, sí que hemos tenido que declarar en varias provincias peligro medio. Peligro medio es un procedimiento interno que se declara por la dirección general y significa simplemente que nos permite movilizar determinados recursos para ponernos a disposición de los incendios. Bien, antes de empezar, las características del operativo que las ha contado ya el consejero, con lo cual no les voy a volver a repetir. Quizá insistir en una cuestión. Nosotros siempre hemos defendido un modelo en el que ligamos la prevención y la extinción. Es decir, nuestras cuadrillas están trabajando, están haciendo tratamientos helvícolas y cuando hay un incendio acuden a apagar el incendio. Y hemos intentado alejarnos de eso que se denomina el negocio del fuego. Nuestras cuadrillas están trabajando y funcionan, cobran por trabajos que hagan, no por asistencia a los incendios. Su trabajo es que haya trabajo en el sector forestal, que el sector forestal sea rentable, sea productivo, en una comunidad que más de la mitad de la superficie es forestal y la base de muchos recursos económicos es el sector forestal. Es fundamental que potenciemos este sector y aprovechemos también las inversiones que tenemos que hacer para apagar los incendios, para conseguir revitalizar el sector forestal, movilizar recursos forestales. Bien, también un poco más detallado lo que les anticipaba el consejero. Esos 4.129 profesionales donde tenemos desde 228 ingenieros que llevan la dirección técnica del operativo junto con los agentes medioambientales, los trabajadores de las cuadrillas, las de elitransportadas y las de tierra, y un importante número de trabajadores, también más de 1.300, de trabajadores fijos discontinuos que es personal propio de la Administración. Es decir, tenemos un operativo, es importante, a veces se distorsiona esta información, que básicamente es un operativo público. Es decir, los trabajadores, ingenieros, agentes medioambientales, celadores, trabajadores fijos, discontinos de la Junta, son trabajadores públicos. Y contamos, además, con el apoyo muy eficiente de trabajadores de las empresas que nos hacen también el apoyo en estas épocas. Trabajos preventivos y apoyo a la extinción en las cuadrillas. Es decir, no olvidemos esto, que a veces se habla de un operativo que está privatizado. No, el operativo, fundamentalmente la base del operativo, la dirección del operativo, la planificación del operativo y más de 1.300 trabajadores son personal de la propia Administración regional. En cuanto a medios materiales, también destacar esos 200 puestos y cámaras de vigilancia, que en ese programa también novedoso de nuestras cámaras que tenemos en la provincia de Soria, en la provincia de Zamora, en la zona de Sanabria, que, bueno, pues tendremos que esperar los resultados definitivos y a medio plazo, pero que en el corto plazo, sobre todo en esta comarca de Sanabria, que saben ustedes que es una de las más afectadas por los incendios, pues parece que está siendo eficaz a la hora de vigilar también a esos incidentes que se producían por incendios intencionados. Y las cuadrillas terrestres y nuestros retenes de maquinaria, 24 retenes de maquinaria, que en nuestra comunidad son muy importantes. En los grandes incendios, cuando las condiciones meteorológicas son muy adversas, vientos muy fuertes, sobre todo, donde los medios aéreos con esos vientos a veces tienen dificultades, nuestras máquinas son las que tienen que hacer esa labor o el trabajo que se hace en la extinción, una vez que no hay luz, pues es a través de estas maquinarias. Medios, igual, pues los 20 helicópteros, ahí tienen la distribución provincial, que es la de todos los años, que tenemos las bases repartidas en toda la comunidad, en diferentes provincias, si bien estos helicópteros se mueven por toda la región. Y cinco helicópteros y cinco aviones que tienen el ministerio ubicados físicamente en Castilla y León, que evidentemente son y funcionan en un despacho automático en determinados radios, pero que son simplemente una parte de lo que puede aportarnos el Estado, que como operativo nacional y en el mismo esquema que nosotros hablamos de nuestro operativo regional, puede también aportarnos, si fuera necesario, todos los medios, que de hecho sucede con cierta frecuencia, que tiene ubicados en Galicia, Asturias, Extremadura, o unos aviones que son bastante frecuentes, que los veamos en nuestros incendios, que son los aviones de Torrejón, de la base de Torrejón, que suelen acudir con bastante frecuencia también a los incendios de Castilla y León. Por destacar algunas cuestiones novedosas del operativo, destacaba ya el consejero el incremento de los meses de trabajo, sobre todo fuera de la época de peligro alto. Siempre hemos insistido que, a pesar de que hemos tenido que hacer ajustes en el operativo, hemos siempre previsto que las emergencias en la época de peligro alto tuviéramos el dispositivo adecuado y, evidentemente, hubo que reducir fuera de las épocas de peligro alto. Hemos recuperado parte de esos meses que va a permitir incrementar aún más los trabajos preventivos. Recordar una cuestión que hemos insistido muchas veces, seguimos siendo la primera comunidad en hectáreas de tratamientos preventivos. Somos la primera comunidad en hectáreas de tratamientos helvícolas en nuestros montes. La duración del trabajo medio de las cuadrillas de tierra va a pasar de unos 5,3 meses en 2014 a 6,6. Va a pasar, perdón, de la media que teníamos el último año a 6,6 este año. Y las cuadrillas de transportadas de 4,9 meses a 8,1 meses en 2014-15. Bien, condiciones de seguridad para nosotros es muy importante. También hemos intentado mejorarlas. Las medidas de seguridad ahora van muy ligadas también a las mejoras tecnológicas, que nos permite, sobre todo, la localización de las cuadrillas a través de sistemas GPS, que nos permiten tener ubicados todos nuestros medios en el terreno y tenerlos, visualizarlos, pues desde los propios centros de mando hasta el propio director de la extinción. Es una medida muy eficaz para, a la hora de dirigir el incendio, pero también a la hora de la seguridad de la cuadrilla, de saber dónde las tenemos. Como ustedes saben, nosotros podemos ver a través de estos dispositivos la señal que está emitiendo el dispositivo GPS en el momento y sabemos dónde están ubicadas cada una de las cuadrillas. En concreto, el capataz de esa cuadrilla, que es el que lleva el dispositivo o, en el caso de autobombas o helicópteros, en el medio. Hemos equipado también de un segundo vehículo con bomba de agua para las cuadrillas en los meses de verano. Las cuadrillas, además, pasan de cinco miembros que tienen durante la época de peligro bajo a siete y hay un segundo vehículo dotado de también una pequeña bomba que nos hace ser también muy eficaces en el primer ataque. Y hemos seguido insistiendo en la formación. Para nosotros es muy importante que todo el personal que vaya a los incendios tenga una formación adecuada al trabajo que va a desempeñar. Quisiera destacar el esfuerzo que se ha hecho para dar, impartir, un módulo de actuación en grandes incendios, que son ahora los más complejos de atacar, donde pueden producirse más descoordinaciones. Podemos tener trabajando a más de 500 personas en un entorno muy reducido. Y todos nuestros técnicos y casi toda nuestra guardería, más de 800 personas, han hecho este módulo de coordinación en grandes incendios forestales. Y por ir resumiendo y acabando, antes de atender sus dudas, sí que hemos querido aprovechar esta convocatoria para recordar que dentro de unos días estaremos ya en época de riesgo. Este fin de semana es ya peligroso. Tenemos una continental sahariana que se acerca a una ola de calor y, además, empiezan las cosechas en algunos lugares. Queremos aprovechar para lanzar ese mensaje de precaución a nuestros agricultores para que extremen las medidas de precaución en la cosecha, sobre todo en los días con vientos fuertes o temperaturas por encima de los 30 grados, donde el riesgo aumenta considerablemente. También estamos viendo, y yo creo que todas estas medidas van en esa línea, lo decía el consejero, aquí hay más de un 90% de los incendios en los que detrás está el hombre. La mitad son delincuentes, son aquellos que queman intencionadamente y tenemos que denunciarlos y perseguirlos. Pero casi un 40% son negligencias o accidentes. Y ahí también tenemos que actuar, estamos intentando concienciar a la gente de que sea prudente. Y esto es lo que tratamos de hacer. Y estamos viendo que hay incendios provocados por manejar radiales, por manejar soldadoras, por manejar aparatos que pueden generar chispa en el medio natural y que nos genera realmente problemas. Y hay que ser muy precavido con esto. Sobre todo, también precaución a los apicultores en los días de viento. También se nos generan incendios por este motivo. Y a veces uno está en la rutina de su trabajo y no se da cuenta de que estamos con una ola de calor. Y el tema tan manido a veces de las hogueras, de que alguien quiere hacerse unas chuletas, una merienda, pues bien, se lleva uno la merienda de casa o hay unos cuantos lugares autorizados, señalizados al efecto y exclusivamente allí podremos hacer uso del fuego. Nosotros hemos elaborado un tríptico para colaborar con los agricultores, que por otro lado, pues también hay que reconocer que cuando tenemos un incendio son los primeros que están con sus tractores, echándose una mano, perimetrando y al frente también de la extinción en los incendios, pero para que tengan en cuenta unas medidas a la hora de cosechar para evitar ese riesgo de incendios. Y nada, poco más. Con esto queríamos concluir y estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, José Ángel. Nada, gracias. ¿Alguna pregunta? A raíz de los datos que ha dado de que han sido unos meses especialmente secos y que las previsiones también son de un verano muy caluroso, no sé si pueden precisar un poquito más el riesgo al que nos enfrentamos este año, si va a ser especialmente complicado. Pues ahora mismo, con las previsiones actuales, el verano se plantea complicado. El tener ese mapa para nosotros es una de las claves. El que las precipitaciones estén por debajo de la media, en algunos casos hasta en la mitad de un año normal, solamente en los meses que van de este año. En junio las precipitaciones están un poco por encima, todos los demás meses hay definit. Eso es un muy mal dato para nosotros. ¿Qué significa? Que si hubiera un incendio, la vegetación tiene poca humedad y ese incendio va a tender a extenderse más rápidamente y el control de ese incendio va a ser mucho más complicado. Es decir, a priori, la campaña no se presenta fácil. Dentro de 15 días puede que julio venga lluvioso y nos pase como ha pasado en este mes, pero ahora la campaña se presenta compleja, complicada. Para el 29 de julio parece ser que hay anuncio de vuelva en las cuartillas que han anunciado por el tema de la negociación colectiva y dicen que hasta el 20 de julio no va a estar completo el operativo porque falta contratar a unas 30 cuartillas. Bueno, yo vengo oyendo esos comentarios y me sorprenden porque los datos son los datos y las cuadrillas están contratadas, están trabajando y están ahí. Otra cosa es cuál es la planificación que tiene la consejería de esas cuadrillas. Nosotros nuestras cuadrillas las vamos incorporando en función de las necesidades. El máximo de nuestras cuadrillas suele estar en los meses centrales de verano, en la época de máximo riesgo y luego lo que queremos es también tener cubierto el otoño. Es decir, que ahora mismo, de hecho ahí están los datos, no hemos tenido incendios, pues nos reservamos por, si pudiéramos tener, un mal otoño. Pero nosotros tenemos los medios ahora mismo necesarios y los que hemos querido tener operativos. Esa es la realidad y yo quiero insistir en ella. Yo, bueno, algo había oído, no sé en qué terminar el tema. Tenemos o hay un problema con el convenio colectivo del sector forestal. Nosotros hemos insistido, hemos instado, tanto a la patronal como a los sindicatos de la necesidad de tener este convenio firmado y, sobre todo, la necesidad de dialogar. Creo que lo fundamental es empezar dialogando. Creo, hasta donde a mí me consta, que patronal y sindicatos se van a sentar a la mesa a dialogar. Eso es lo que nosotros les hemos insistido y les hemos pedido y ese sería el primer camino. Si luego los sindicatos quieren hacer otras medidas de presión, pues, evidentemente, están en su derecho a hacerlas. Pero el apoyo de la Administración regional a la firma de ese convenio ha sido claro desde el primer día. Y hasta donde a mí me consta, porque me lo han trasladado ambas partes, tanto patronal como sindicatos quieren firmar el convenio. ¿Qué falta? Pues ponerse de acuerdo en los términos y ojalá sea cuanto antes. Han hablado de un llamamiento a la población que haya más concienciación. Yo no sé si en el último año, en estos seis meses, ha aumentado el número de denuncias de la gente y se tienen datos de si ha habido el número de detenidos. No. Bueno, no hemos notado un aumento significativo de incendios intencionados. Es más, yo creo que, al contrario, yo creo que, por suerte, nuestra sociedad también va evolucionando. A veces, el uso del fuego en determinadas comarcas está muy arraigado, sobre todo en las personas mayores. Y lo que vamos notando, y las estadísticas así lo reflejan también, es que van disminuyendo el número de incendios. Aunque el porcentaje sigue siendo similar, disminuye el número de incendios. Eso es que hay menos incendios también intencionados. También es verdad que, para que todo se mantenga en esa proporción, hay menos accidentes y menos negligencias. Es decir, que yo creo que esa labor también de concienciación está funcionando y está funcionando bien. Y eso es reflejo de un trabajo de todos, o sea, de los responsables del operativo, pero, sobre todo, de cada uno de los alcaldes, los agricultores, cada uno de los paisanos, que va tomando conciencia del peligro. Y ahí está también parte del éxito de esta estadística. O sea, no tenemos constancia de que haya más denuncias, al contrario. Y los datos judiciales van cambiando, porque nosotros colaboramos con la Administración de Justicia, les pasamos los datos, tenemos alguna reunión periódica, pero ellos son los que nos pasan la información de cómo están. Cuando nos piden datos, que deben ser en casi todos los incendios, pues les aportamos los informes periciales oportunos. ¿Han dicho que algunas provincias están declaradas como de riesgo medio? No sé si no puede... Pues ahora mismo yo creo que prácticamente todas. Yo creo que tenemos todas declaradas de riesgo medio, porque con esta ola de calor para el fin de semana nos quedaban un par de ellas y ya las hemos declarado también en riesgo medio.